Un hombre perdió la vida al sufrir fuerte accidente en el libramiento a Santa María el Tule. El exceso de velocidad fue la causa de la tragedia. La víctima tripulaba una camioneta con la que se salió del camino y cayó a un desnivel. Unidades de auxilio voluntario fueron los primeros en llegar a prestar ayuda, pero lamentablemente el conductor murió. Con información de MBM Televisión.